El libro es un intento de recuperar señas de identidad, que no tendría por qué haberlo hecho, pero nosotros vivimos en una ciudad que se definió como callada y sola. Y a diferencia de otras ciudades que tienen más espontaneidad, más ángel, más genio para hablar de lo suyo, Córdoba necesita una labor de recapitulación y esto es fruto de ese mundo de valores. He procurado recoger intérpretes del último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX y curiosamente el que mejor ha interpretado los cantes de esta tierra, que llamo encrucicada flamenca, ha sido una persona no nacida en nuestra frontera, ha sido Curro de Utrera, que reivindicó los cantes de Córdoba y yo se lo digo a los artistas. Este es un intento de actualizar y de poner en valor la quinta esencia de los cantes de Córdoba en esto que llamo encrucicada flamenca. ¿Cuál es la novedad? Pues la novedad es las aportaciones que hizo Julio Romero de Torres, por ejemplo, Pío Baroja y un poeta como fue José María Alvariño, un poeta autodidacta en su momento, que desapareció tristemente en la época no digna de recordar. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, hay nombres emblemáticos de la historia. Estoy hablando de Cayetano Murián y Medecabra, estoy hablando de la entrañable Pepe Lora, de artistas de Lucena, de Puente Genil y de otro ámbito. Estoy diciendo al azar el nombre de Juanito Maravilla. Y a poco que uno repase los logros, la forma de trasladar el fábrico cordobés, se da cuenta que hay nombres muy emblemáticos. También hago un repaso de los cafés cantantes, que fueron cafés flamencos, en los que Córdoba fue muy puntera en tiempo. Aquí actuaron con relativa frecuencia Silberio Franconetti, Juan Breva y un guitarrista que reivindico, del que saldrá un libro allí en Lucena, que es Paco de Lucena, que fue maestro de maestros. Aludo a barrios emblemáticos de la ciudad, como el Campo de la Verdad, que emula un poco a Triana, detrás del puente, esta Triana detrás del puente, aquí está el Campo de la Verdad, que es zona de sabor y muy emblemática en el surgimiento del cante de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.